González, ayer debatía fuerte con Gerardo Fernández Noroña, el vicecoordinador del PT en la Cámara de Diputados, y me decía yo me retracto de todo lo que te he dicho si tú me dices en dónde está en el presupuesto el dinero de estos fideicomisos y de cómo asignarlo a las víctimas. Yo no estoy de acuerdo en que desaparezcan algunos fideicomisos, sí estoy de acuerdo en desaparecer la mayoría. ¿Hubo algún acercamiento con esta posición del Partido del Trabajo? ¿Es errónea la visión del Partido del Trabajo en este sentido que le estoy mencionando? Sí, sí hubo acercamientos, sí, claro que sí con la coordinación. Yo no creo que me atrevería a decir que bueno, obviamente tienen sus derechos y como siempre lo hemos dicho tenemos toda la oportunidad incluso dentro del partido, obviamente dentro del grupo parlamentario pues de disentir en algunas cuestiones Yo sí diría que no estuvo bien la votación del PT yo sí me atrevería a decir eso claro que sabemos que la gente piensa que algunos fideicomisos también y la verdad yo soy de la idea de que ningún fideicomiso presentaba cuestiones completamente transparentes y todos robaban y todos robaban o sea, mínima, o sea, una cantidad u otra de diferentes dimensiones pero ningún fideicomiso estaba bien y yo creo que hasta el fideicomiso el fideicomiso también diputada incluyendo el mecanismo para protección de periodistas amenazados y luchadores sociales Pues fíjate, yo personalmente tuve la oportunidad de hablar con ellos cuando se hizo la legislatura y ellos me hablaban también de eso me hablaban que no se les daba lo que se les había dicho que la verdad a veces tenían hasta más miedo la verdad ellos me platicaban muchas cosas donde no se les daba ese apoyo realmente como era y donde obviamente al ver nosotros todas al realizar todo esto también había un montón de corrupción ahí adentro o sea, también les daban dinero desde ahí adentro claro que estos apoyos nosotros estaremos muy seguros de que se sigan dando pero de una manera distinta y de una manera transparente y de una manera en que nadie pueda desviar dinero y que eso se puede desviar en directo como el presidente lo ha dicho como lo hemos hecho como lo hemos venido votando en cada uno de los rubros que poco a poco hemos ido avanzando yo estoy segura que ninguno de estos fideicomisos tenía una transparencia real y que en todo se les daba dinero y la verdad diputada el compromiso fue acabar con la corrupción desde un principio y así lo hemos venido haciendo estoy de acuerdo con usted yo me he mostrado a favor de la desaparición de los fideicomisos si esto coayuva a la a la lucha contra la corrupción pero creo que es importante preguntar en dónde están aprobados los fondos en el presupuesto y se lo pregunto a usted porque es diputada y el presupuesto se aprueba en la Cámara de Diputados cuál es el mecanismo en dónde encuentro yo para determinar los fondos asignados a estos fideicomisos ahora que van a desaparecer para que sigan chorreando y llegando a las víctimas en qué apartado dónde encuentro yo el dinero de estos fideicomisos que van a desaparecer en el presupuesto para para que nos quede claro diputada sí tú lo que me preguntes es desaparecen los fideicomisos entonces este dinero en qué apartado lo encontramos eso es lo que me estás preguntando bueno acuérdate una que nosotros todavía no aprobamos el presupuesto por eso te decía ahorita nosotros tenemos que estar bien seguros bien seguras de que lo que vamos a aprobar contenga este 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 esta partida presupuestal para estos fideicomisos que están desapareciendo eso es lo que esa es la chamba de nosotros los diputados eso es lo que nosotros vamos a tener que hacer eso es lo que nosotros vamos a tener que 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 pedir y que impulsar decir desaparecer en estos fideicomisos que comentaba ahorita que sí revisamos esta opacidad pero que también nosotros estamos revisando y nosotros tenemos que estar seguros de que este presupuesto venga salvaguardando estos este dinero que ahorita se está eliminando este deudar fideicomisos pero nosotros estar seguros de que se vayan a cubrir estas necesidades ese es trabajo de nosotros y eso es algo que nosotros tenemos que 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 pelear y que y que decir y que levantar la mano como siempre lo hemos hecho pero lo que me está diciendo no es necesariamente lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera ajá bueno pues yo te doy mi punto como como diputada lo que nosotros tenemos que hacer en la cámara no podemos nosotros salir está en las secretarías nosotros tenemos que salir a ver en dónde dónde van a a presupuestar precisamente esos recursos hasta dónde van a ir dirigidos y en qué rubros van a estar mientras tanto mientras tanto qué pasa con la desaparición de los fideicomisos o sea ustedes mientras toman estas decisiones generan estas cosas qué pasa con esos dineros cuando desaparecen los fideicomisos pues mira se acaba de votar hoy en la mañana acaba de terminar esos fideicomisos se supone que tienen que desaparecer pues lo más me imagino que cada uno tiene alguna temporalidad por decirlo así de cómo se entregan y pues creo que lo más pronto posible serían a partir de este mes eso sería lo más congruente y bueno nosotros aprobamos presupuesto en diciembre y de aquí hasta diciembre qué hacemos diputada perdón por preguntar pero pues es mi labor son preguntas que dudas que todos tenemos pues nosotros por meses vamos a pelear ese dinero y vamos obviamente a estar seguros de que ese dinero vaya a llegar eso es lo que nosotros tenemos que hacer como diputados y diputadas esa es nuestra chamba en este tiempo el presidente explicaba en la mañanera que estos movimientos los tendrá que hacer la secretaría de hacienda están en las secretarías están en la secretaría de hacienda porque pareciera con mucho respeto se lo digo diputada no me vaya a tomar a mal este comentario pero pareciera que a usted tampoco le queda claro dónde quedó o dónde queda el dinero exacto bueno es que no es que no nos quede claro sino es que nosotros nuestro trabajo bueno obviamente sabemos que hacienda tiene muchísimas facultades hacienda pues por supuesto tiene tiene esa capacidad y tiene obviamente este dinero pero yo bueno al menos yo te estoy hablando desde el punto de vista como diputada ¿no? nosotros qué vamos a hacer para asegurarnos que este dinero sí quede en el presupuesto y sí vaya destinado a los recursos que se salvaguardaban con los fideicomisos yo eso es lo que yo te puedo decir es que si tal vez no me quede tan claro o tal vez si sepa yo que estén en Hacienda y si sepa yo de todas esas facultades que Hacienda tiene cada vez es que le encontremos unas facultades y lo que yo te digo es como diputados pues cuál es nuestro trabajo y cuál será obviamente lo que nosotros tengamos que hacer no tampoco vamos a adoptar un presupuesto en el que nos salvaguarden estos fideicomisos tenemos que estar seguros de eso lo reitero yo sí le creo al presidente Andrés Manuel López Obrador pero mi trabajo es asegurarme que a ustedes les quede claro lo que les corresponde el presidente ya lo explicó en la mañanera pero pues ahí todavía algunas dudas y yo le agradezco diputada que que acepte la ráfaga de preguntas de este servidor es más cerremos hablando empezando un saludo